Da leer, junto al jefe supremo y en música Mentele, dile que esta noche no lo quieres ver Mentele, va a tener una pasión contigo toda la noche Mami déjalo ser, eres el infierno Vente conmigo que nos vamos a moter Yo le aprobé tu piel, tu labio se abombe Precious, come to my bed Dale mami, muéveme esa nalga, eres una diabla Cuando bailas, haces que me quede sin palabras Tú pierdes la calma cuando vuelvas, cuando corto falda Te convenzo a besar y levanto tu falda Mentele, dile que esta noche no lo quieres ver Mentele, va a tener una pasión contigo toda la noche Hágale pa' creer que conmigo nada falta Te saco ese moño y voy bajando por la espalda Me gustan huertitas pero la quiero sin faja Quiero ese trajecito corto pa' verle la nalga Tengo bien puto, mucho gusto, soy de un sutro Esta teta está bien rica pa' ponerle todo muy chuto Como disfruto lo segundo en tu mundo Para verte la cara cuando completaste la hondo Mentele, dile que esta noche no lo quieres ver Mentele, va a tener una pasión contigo toda la noche En la cama siempre intentamos matarnos Aunque tenemos prohibido enamorarnos Nadie nunca sabrá hacer a nuestro secreto Cuando te vienes conmigo yo soy tuyo completo Pero me fascina cuando estoy contigo Me gusta probar con peto tu fruto prohibido Me gusta darte bien duro Cuando estamos en lo oscuro Te pongo contra el muro Contemplos tu belleza y por tu cuerpo vestuero Ay, no le interesas, eso te lo aseguro Mejor vete pa' acá cuando le dan el laburo Te subes a mi cama mientras te rompo el... Dale mami, muéreme esa nalga Eres una diabla Cuando bailas haces que me quedes sin palabras Tú pierdes la calma cuando voy bajando por tu espalda Te comienzo a besar y levanto tu falda Mientele, dile que esta noche no lo quieres ver Mientele, va a tener una pasión contigo toda la noche Y ella juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Que en el momento no queden palabras Imagina suda, en mi mano suda Como a mi me gustaría verte toda suda Tu dista suda, prendita y suda Así es como me gusta En mi mente esta tu dirección para ir a buscarte Estoy loco por probarte Tú tienes la magia para lograr desearte Quiero conquistarte, pero empecemos por parte Sube la temperatura con la sultura de tu cintura Su tanto me tiene por tu travesura Libre de amargura porque no estás pidiendo ternura Pierdo la cordura de saber que pierdes la figura Mientele, dile que esta noche no lo quieres ver Mientele, va a tener una pasión contigo toda la noche Mientele, vai a tener una pasión contigo toda la noche Estoy loco por Jerry Y si este supo que ha пять desearte Quiero arrancarla en mi mente